¡No! Y entonces pedí un ficho Y eso, marica, yo no sé Pero si es que eso Siempre hay viejitos allá O ellos ya viven allá, ¿no? Pero, marica Cogí el ficho Dí la vuelta Habían como 80 viejitos Y yo ¿El problema soy yo? Marica, ¿qué montón de Omega 3 Había ya sentado yo? Ustedes me pare Porque me llamaron Y me iban a hacer Es que un examen de sangre Entonces, o sea A pesar de que tengo tatuajes Yo le tengo pero terror A ver una aguja Entonces fue muy charro Porque me sentí allá Y desde que el man Me cogió el brazo Yo sentía el brazo como muerto Pues como que el man Lo agarró Y yo, y así El brazo todo pálido Y yo Y yo tratando de no mirar Y el man No, no mires Pero el hijo de puta Así abulla Sacándola No mires esto Y yo Ay, yo tiene que ser tan largo Es que no Pero normal No sé qué Y empezó Y cada que le pega No, no Yo sentí lo que sienten A las actrices porno Cada que le están nalgadas Porque el man Me pegaba Y yo Ey, me gustan Ey Porque el man Me tenía amarrado Y encima me pegaba Y yo Ey Y el man Llega a meter el chuzón Y yo Pégame más No Pues crees que ya Está lista la vena Y empezó Y yo así Yo Tratando de no mirar Y el man Y es que Eh, tenés como escondidita Las venas Y yo Y entonces Mandó el primer riendazo Y no la encontró Y el man Y es que Se te escondió la vena Y yo Con hechos Solazo tal hijo de p*** Y yo Trata de encontrarla La segunda Porque no creo Que tenga vida Y yo Y yo Y yo Y es que No, no, no Respira Respira profundo Y yo Respira profundo Y yo Ay Y con los r*** Y empezó Y el man Era es que Hablame Y yo así Y el man No, pero Relájate No sé qué Y yo Y yo Y entonces Llego Y es que No, pero eso Eso no te asustes Y entonces Saco el primer tarrito Y pum Y siguió Y yo Ey Segundo tarro Tres Me sacó Siete tarros Yo ya estaba Yo Todos los días La vida se empeña En recordarme Que soy muy bruto Gente Yo soy tan bruto Tanto Y Y La vida real O sea Yo soy de los que Hay 50 baldosas Y piso La que está floja Y tiene agua Por debajo Y la piso De venida También ¿Cuál era? Así como un perrito Eso en el mundo real Pero ya que el mundo digital Le recuerde a uno Eso Muchachos Por ejemplo Esa pregunta Yo no soy un robot La he fallado La he fallado Ustedes también Ay que brutos Muchachos Ahora Pregunto ¿Qué es la necesidad Del internet De saber si es un robot O no? O sea ¿Por qué no hacen Otras preguntas? No soy un estafador O sea No soy un asesino En serie Pero no soy un robot ¿Qué peligro Reviste un robot? Ahora Me piden Decir que no soy un robot Para entrar A pagar los impuestos Yo no creo Que haya un robot Tan güero Decir Vamos a pagarle Los impuestos A este mal O sea Si hay un robot Y que sea un robot O sea Yo no creo Que la barredora esa Que es un círculo Que es un robot Que lo maneja Ay voy a entrar A ver Que está haciendo En Facebook No marica ¿Para qué un robot? Las preguntas mejor Esas preguntas Deberían ser en Tinder En Tinder ¿Saben qué es Tinder? Bueno yo les digo Es Hay unos manes Y es que Tinder ve que tan raro eso En Tinder Debería de ser No soy un estafador ¿Se acuerdan El estafador de Tinder? Y que lindo Yo Yo Si Esa pregunta Yo no soy un robot No No me gusta Porque fallo Fallo permanentemente Sobre todo Porque pongo unas imágenes Muy difíciles Entonces Cerciórate Que no eres un robot Señala los pasos peatonales Este Este Y por allá Hay una esquina Con un cuadrito Así pequeño Blanco Y dice Eso es una cebra O es un party Que el nivel De estupidez De uno Ya está en llamar A las pobres Mi amor Vení ¿Vos cuántos pasos Pasos peatonales ¿Ves ahí? Y básicamente Es que soy colombiano Para los colombianos El paso peatonal Es cualquier cosa De hecho Cualquier cosa Menos el paso peatonal Un colombiano Pasa por donde sea Pasemos por aquí No, pero Espérate No, ok Vamos por acá Por acá Gracias Pacho Muchachos Qué alegría Estar acá nuevamente Con todos ustedes Hoy quiero Seguir esa onda Y quiero empezar a hablar De esa gente Que cuando la ves Te mueve cosas Te hace sentir cosas Te hace sentir algo En el estómago Voy a hablar de la gente Que te cae mal Esa gente Voy a hablar de esa gente Sí, señores La gente Que te cae mal Contrario A lo que uno piensa Le hace sacar Unos lados positivos A uno Por ejemplo Le estimula El lado artístico Lo vuelve Un actor increíble Usted ve a la persona Que le cae mal Ahí en un centro comercial Ahí empieza otra vez A revisar cosas Se pone a ver Un local Que están arriendo Vea Vea Y lo peor Es que esa otra persona También lo vio a usted Y también se está haciendo el loco También viendo Sí, están haciendo En arriendo por acá Y el tapabocas Le ayuda a uno mucho a eso Porque no le muestra a uno La cara Pero de repente Se encuentran esas dos personas Y como es de maluco Uno encontrarse a alguien Que le cae mal Y tener que saludarlo ¿Les ha pasado? Que es uno Eh, ¿qué más? Bien, no, no ¿Qué más? ¿Todo bien o qué? Ah, bien, bien Bacano ¿Y vos qué? No, bien, bien Hice conversaciones Que no van a ningún lado Ey, pero bacano Así quedamos pues ¿Sí o qué? Ey, sí Muchachos Y lo peor Es que la gente Que a uno le cae mal No importa lo que haga A uno le refuerza más todavía Que le cae más mal Ese que te cae mal En la oficina Que llega Ey, buenos días gente Ya empezó este hueco ¿Sí o qué? Y todo lo que haga Le parece maluco a uno O sea Ah, ¿has visto a Ricardo? María hermana Que camina pues Como si el mundo Le perteneciera ¿Qué? Le atropelló una moto Bueno, pero además Pero además Habla así como pues Como todo creído Con la boca así Ah Un derrame Sí, por llamar la atención Mírenme, mírenme, mírenme ¿Qué?